Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, como ya les había dicho en los dos videos anteriores, que lo pueden ver aquí en las tarjetas interactivas, aquí, los dos videos anteriores acerca de mis primeros 30 días con Ryzen y la PC que armé, pues en reemplazo de la otra. El primero fue el setup, o sea, la forma en la que lo construí, las partes que escogí, una explicación más o menos, pues, de por qué el presupuesto, por qué las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda fue una prueba de gaming y de captura de video jugando. Entonces, esas dos pruebas del Ryzen y les quedé viendo una tercera, que sería la de prueba de productividad. Entonces, esa es la prueba que vamos a ver ahora. He preparado, pues, algunas pruebas de Benchmark con Cinebench y luego pruebas reales de renderización con Blender, de máquinas virtuales, de Photoshop, de Adobe Illustrator y también, inclusive, una pruebita adicional que ya van a ver. Además de eso, explicarles algunas cosas con la temperatura del Ryzen. Entonces, sin más preámbulo, veamos cuáles son las pruebas que se hicieron. Bueno, vamos a comenzar con las pruebas. Vamos a utilizar el Cinebench R15, que es el software que en estos momentos está de moda para hacer benchmarking de los procesadores. Entonces, aquí vemos que yo he hecho antes una prueba con todos los recursos disponibles que me dio 1692. Ahorita va a dar un poquito menos, pues, obviamente porque estoy codificando video, pero quiero que ustedes vean la prueba. Aquí es donde nosotros vemos y comparamos qué es lo que tiene Intel para nosotros más o menos en este rango. Tiene, en cuanto a precios, el 6800K, que nos va costando más o menos unos 299 dólares, aunque estaba antes a 441, que está más por encima del precio que tiene el Ryzen ahora. Ya, entonces vemos que Intel tuvo que bajar. ¿Qué nos supera? Por un poco nos supera el 6900K, pero lo malo es que el 6900K está muy por encima del precio del Ryzen, que son 1034 dólares. Es absurdamente caro en comparación a la potencia multiproceso que tenemos con el Ryzen 7-1800X, que solo es superado por 60 puntos en el Cinebench por el 6900K. Bueno, ahorita vamos a pasar con las pruebas de renderización, con un archivo que es Ryzen Graphic 27. Tenemos que no lo está renderizando el Ryzen, pero he aquí unas pruebas. El 6800K se demora 55 segundos renderizando este archivo, mientras que el 6900K, me di a la tarea de cronometrar el video, nos da 26 segundos, que dio igual que el Ryzen 7-1800X. Esto quiere decir que, aunque tiene el mismo rendimiento, el 6900K está más caro, muchísimo más caro, más del doble de caro que lo que está el Ryzen. Aquí les puse una prueba de renderización con la GPU. En estos momentos estoy renderizando con la 1050, con la GTI 1050 Ti. Y mi sorpresa fue que se demora casi el triple de lo que se demora el Ryzen renderizando este archivo. Algo que no me esperaba. Siempre se ha dicho que la potencia de renderización y de trabajo 3D, la tarjeta de la placa de video la toma mucho mejor, pero en esta prueba la renderización del archivo tomó muchísimo menos tiempo en el Ryzen 7 que en la placa de video GTI 1050 Ti. Y haciendo cálculos más o menos de los Teraflops, supuestamente la única que podría dar más o menos con la velocidad de renderización que tiene el Ryzen en estos momentos es la 1080 Ti. Pero entonces eso significa que contra los Teraflops tendría problema. Bueno, vamos a pasar a la renderización del video. La renderización de video. Este video que ustedes están viendo, lo están viendo obviamente acelerado, es el video anterior, la parte 2 de este review, que lo estoy renderizando en Camtasia. Les cuento que antes, cuando tenía el 6300, overclockado y todo a 4.1 GHz, que lo tuve 3 años corriendo, inclusive he prendido todo el tiempo y nunca se me dañó, aunque estaba muy bien refrigerado, este se demoraba prácticamente el doble de lo que se demoraba el video en tiempo real. Ahora, con el Ryzen, básicamente se me está demorando la mitad de lo que se demora el video. Obviamente hay mucha capacidad de proceso, e inclusive pues las matemáticas aquí cuadran muy bien, hay 4 veces más cores, inclusive más cores, que los que había en el 6300. Entonces por eso nos da 16 minutos de un video que tiene casi 30. Pero les quería mostrar otra cosa, les quería mostrar en esta segunda prueba, que para la potencia que tiene el Ryzen 7, vamos a poner a renderizar el mismo video, pero vamos a asignarle prioridad de ese proceso, vamos a escoger 16, perdón, 12 threads de los que estamos, de los que tenemos disponible en el procesador, y se los vamos a asignar a la renderización del Camtasia. Entonces él va a utilizar full 12 threads, que equivaldrían a 6 core, 6 núcleos del procesador, en la renderización del mismo video que acabamos de renderizar, y que se demoró 16 minutos. ¿Qué vamos a hacer con los otros dos núcleos y los cuatro hilos? Bueno, vamos a jugar Crisis 3. Recuerden que en el anterior video, Crisis 3 fue el juego que más nos exigió procesamiento. Entonces vamos a jugar Crisis 3. Entonces obviamente lo puse en ventana, y con un poquito menos de resolución, para que pudiéramos ver todos los elementos en pantalla que les quiero mostrar. Ya vamos por el 10%, vamos a comenzar a jugar, y como ustedes ven en la pantalla, la tercera temperatura de arriba para abajo, es la temperatura real del procesador. Entonces vamos a ver mientras jugamos, cómo evoluciona y cómo sube esta temperatura, y en dónde se mantiene. Ahorita más adelante les explico cuál es la otra temperatura, es algo explícito que tiene el Razen, que ya AMD ha explicado. Pero entonces miren que, de una o de otra manera, el juego mientras estamos renderizando, es muy jugable. Bueno, tenemos que activar, el After Burner, no nos está mostrando los FPS, pero entonces, vamos a activar, el After Burner, para que nos muestre, los FPS que se están mostrando, en, en, en este momento. Entonces vamos a parar, un momento, el, la prueba, y vamos a activar, el After Burner. lo activamos, y ahora sí, podemos ver, los datos, que necesitamos ver, mientras se, hace, la renderización, del video, y vemos, cuánto nos va subiendo, la temperatura. Entonces, si ustedes observan, yo de todos modos, voy a acelerar, el video, no, no crean que, se va a comenzar a laggear, si, si ven que saltan los cuadros, quiero que se concentren, en los valores, estamos utilizando, el, 95% del CPU, en estos momentos, como ven en pantalla, y, nos está corriendo, eh, 30, 40, va, variando, los FPS, que nos está mostrando, a veces baja a 25, otras veces sube a 30, pero, eh, él está haciendo, el uso, de los cuatro, y los que le dijimos, y, la renderización, está haciendo, eh, uso, de los otros, 12 hilos, que le dijimos, esto, es, muy, eh, chévere, o muy guay, como, como dicen otros, muy chévere, como decimos aquí en Colombia, porque, digamos, en el Razen, pues, tenemos nada más 16 hilos, pero en el Threadripper, donde se, cuenta con, 16 cores, y, eh, 32 hilos, prácticamente, se puede, hacer, tres o cuatro cosas a la vez, que exijan, del, eh, multiprocesamiento, puro y duro, y, encima de eso, podríamos estar jugando, entonces, vemos, que, perfectamente, llegó a los 100, eh, al 100%, y, matemáticamente, quedamos perfectos, porque se demoró, ya no se demoró, 16 minutos, sino que se demoró, va por 19 minutos, y, eh, va a llegar, a los 20 minutos, antes de que nos presente el video, y esto, pues, obviamente, porque le quitamos, eh, una, cuarta parte, de, los, eh, núcleos, con los que estaba trabajando, antes, entonces, simplemente, al quitarle un 25%, pues, se va a demorar, un 25% más, entonces, esto nos muestra, que, mientras, podemos hacer trabajo pesado, en nuestro, eh, Ryzen 7, eh, podemos estar jugando, y, la pérdida, de tiempo, o podemos calcular, cuánto le vamos a dar, a nuestro juego, o a la otra tarea, que estemos haciendo, y, eso, nos, podemos contar, eh, con los cálculos, de, de, una buena forma, algo exacta, por decirlo así, lo que les comentaba, del Ryzen, es que el Ryzen, arroja, dos temperaturas, ya, una que es la temperatura, real, por decirlo así, la temperatura del diodo, que es la que, mide, la temperatura del encapsulamiento, la que ven de primero, la, 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 la temperatura, la otra temperatura, que reporta, AMD, son, 20 grados más, ¿por qué? porque ellos internamente, lo necesitan, para activar, su equivalente, al, Turbo Boss, entonces, por eso ven, que, el diodo, acá marca, 38 grados centígrados, y, el, la temperatura de CPU, marca, 20 grados más, esa es la explicación, que da AMD, bueno, ahora vamos a hacer, una prueba, con Photoshop, esta imagen, es bastante grande, aquí nos muestra, ocupa, 200 megabytes, en memoria, en memoria, y, le vamos a aplicar, algo que es bastante complejo, que es, un blur, radial, ya, entonces, vamos a aplicarle, el, blur radial, a esta, imagen, ok, primero, hay que, configurar, el blur, lo vamos a colocar, al máximo, que nos da, y, lo vamos a, encender, vemos, que, pues, pasa, algún tiempo, pero, no, se nos va, a, demorar, mucho, ahí, ya está, el blur, vamos, a, darle, control Z, para, devolvernos, y, vamos, a hacer, otra vez, la prueba, para ver, si, se nos demora, un poquitico menos, pero, esta vez, vamos, a hacerlo, con, el reloj, aquí, ya tenemos, el cronómetro, lo, reseteamos, y, vamos, a, tomarle, el tiempo, al blur, en, esta, fotografía, acomodamos, la pantalla, para, que, nos, podamos ver, bien, la imagen, le hacemos, un zoom ahí, para que, la podamos ver, y, vamos, a, cronometrar, el, eh, blur, radial, ahí, me atrasé, un poquitín, en, encender el cronómetro, pero, vemos, que, cuando llega, a, ocho segundos, nos, bueno, casi, nueve segundos, menos, menos, los milisegundos, que, me demore, ocho segundos, que, se nos demoró, hacer, este, blur, radial, ok, pero, eh, no tenemos, ninguna referencia, con que comparar esto, bueno, vamos, vamos, enseguida, a, ver, la, referencia, resulta, que, estuve buscando, acerca del blur, radial, en, internet, y, encontré, un ejemplo, que tiene, unas referencias, con, bastantes, eh, procesadores, eh, de ejemplo, de hecho, la lista, es, bastante extensa, y, bastante larga, entonces, eh, tomé, como referencia, esa página, y, ellos, tienen, una imagen, allí, para que, eh, la baje, y, le haga, el, blur, radial, obviamente, no es tan compleja, como, la imagen, que, que tenemos acá, porque, esta que tenemos acá, es, bastante, grandecita, esta otra, no es tan grande, ahorita, vamos a ver, cuando la recuperemos, el tamaño, en memoria, que tiene, y, vamos a seguir, estos pasos, que están en la página, en la descripción, se las dejo, si ustedes quieren hacer prueba, y, aquí está la lista, de procesadores, con los que se ha hecho, y, la versión del Photoshop, con la que se ha hecho la prueba, entonces, vamos a recuperar, con, el, eh, Photoshop, vamos a recuperar, el archivo, eh, que es este, el arbolito, y, vemos, que, nada más, son 36, megabytes, en memoria, reseteamos, el, eh, cronómetro, hacemos, el blue radial, y, se demoró, menos de, un segundo, vamos a hacer, otra vez, la prueba, porque, según esto, eh, el que, más rápido, lo ha hecho, es, un, eh, se on, 26, 90, y, eh, se demoró, 3.8 segundos, entonces, vamos a hacer, otra vez la prueba, porque esto está, increíble, la verdad, no, 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 no lo creo, ya, voy a acercar, un poco más, la ventanita, del, del, blur, para que no me demore, tanto, iniciando, el, eh, cronómetro, entonces, vamos al blur, blur, arriba, vamos a, escoger, eh, radial, y, movemos la ventanita, bien, cerquita, del botón de play, para, que podamos, medir, bien, el tiempo, y, se demoró, tres segundos, y medio, perdón, un segundo, y medio, entonces, vemos que, eh, con, el, el procesador, más rápido, que se hizo la prueba, aquí, estamos, superándolo, con creces, prácticamente, la mitad, del, tiempo, que se demoró, bueno, ya hecha las pruebas, con Photoshop, vamos a hacer, las pruebas, con, eh, adobe, illustrator, eh, aquí, la prueba, es con vectores, la cantidad de vectores, que pueda dibujar, y cuánto se demora, haciendo, movimiento, de estos vectores, entonces, escogí, un archivito, que encontré, libre, por allí, en uno de estos sitios, donde, eh, tienen, eh, dibujos de vectores, eh, para libre utilización, y, aquí pueden ver, que, cada vez, que yo muevo, los, eh, las imágenes, que son imágenes, con degradado, diferentes colores, dibujos, complejos, eh, no se demora mucho, entonces, vamos a comenzar, a llenar, la pantalla, de, eh, objetos, vamos a comenzar, a duplicar objetos, y los vamos a mover, para ver, cómo se nos comporta, el raisen, con esta parte, de vectores, y vemos, que, básicamente, al duplicar, la cantidad, de, líneas, y de objetos, en, en, la pantalla, no, cambia, básicamente, en nada, eh, la velocidad, de respuesta, de, estos, eh, de, de, de estos dibujos, en vectores, entonces, vamos a ponerle, más candela, vamos a colocarle, más, mmm, eh, imágenes, vamos a colocarle, un 50% más, y, eh, del otro lado, vamos a, hacer, también, lo mismo, eh, vemos, que, cuando yo moví, la, la tercera imagen, el tercer grupo de imágenes, que, eh, apareció, tampoco, afectó, en nada, al tiempo, en que la imagen, se redibuja, eh, cuando la movemos, entonces, aquí vemos, también, miren, prácticamente, lo hace, de forma inmediata, y, movemos, los cuatro grupos, de imágenes, y, no pasa, absolutamente, nada, la velocidad de respuesta, esta, es casi, imperceptible, eh, en cuanto, a la variación, con, un solo, grupo, de objetos, entonces, ya, vemos, que, el, con el manejo, de vectores, está, muy bien, y, no se nos causa, ningún, tipo, de retraso, eh, la siguiente prueba, que quiero que vean, es, manejando, las máquinas virtuales, aquí, les tengo, ya preparada una, que es, un Ubuntu, 1604, ahí, estoy haciendo, una recuperación, de la máquina, que, no la tengo apagada, sino, que la tengo, como el equivalente, a hibernación, y aquí, la estamos recuperando, y la recuperación, se ve tan rápido, es porque, la tengo, sobre un SSD, bueno, entonces, aquí, vamos, a hacerle, play, a, el, el video, al primer video, que grabé, de esta, de esta serie, y, vemos, que, la renderización, del video, se hace, muy bien, tengan en cuenta, que, VirtualBox, no es, la mejor, herramienta, de virtualización, que hay, la más avanzada, ya, pero es libre, y por eso, yo la uso, y, vemos, que, aunque nada más, tiene, 128 MB, de aceleración, de video, nos está trabajando, muy bien, de hecho, nos está mostrando, el video, muy bien, estamos, viendo, pues aquí, yo le tengo, asignado, prácticamente, 16 GB, en RAM, y, 8 cores, y, miren, que la utilización, no es, muy alta, aunque, si, hay una utilización, la utilización, no es muy alta, y, la temperatura, está, muy, aceptable, a unos, 40, 50 grados, centígrados, reales, pues, los que marca, el diodo, de la CPU, del Ryzen, entonces, aquí, aquí, incluso, abrir, al tiempo, varias cosas, y, vean, que, la respuesta, es casi, como si, lo tuviera, nativo, entonces, eso, es, bastante, excitante, porque, se puede utilizar, la máquina virtual, de forma, muy rápida, y, muy, ágil, como si, tuviera, la PC real, y, eso, es, muy, 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 bueno, otra prueba, que quiero que vean, es, una película, en Blender, ya, que, de pronto, tiene, una, al, 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 al hacer, cambios bruscos, en el video, puede haber, un poquito, de retraso, de video, pero, pues, viendo, la, la película, me parece, muy, 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 aceptable, esta es la, el último corto, que, que sacó, Blender, que es, el agente, 327, aquí, saqué, las estadísticas, para que tengan, un poquito, de idea, como, va corriendo, el video, en la máquina virtual, que no sea, afectado, pues, por la, por la parte, de la captura, de video, sobre la máquina virtual, entonces, aquí vemos, que, la, 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 la parte, de la reproducción, del video, está muy buena, pero, cuando vemos, que, se comienza, a mover, los objetos, rápidamente, en la pantalla, entonces, vemos, un poquito, de retraso, de, de video, pero, esto, es muy, aceptable, dado, que, solo, está corriendo, 128, megabyte, de aceleración, de video, y, lo, lo, está, está, haciendo, sobre, una máquina virtual, no se, atrasa el sonido, se, los colores, se ven perfectamente, el video, se ve, muy, 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 fluido, y, todo esto, lo, está, haciendo, gracias, a que, le ha asignado, 8 cores, y, 16 gigas, en ram, de los 32, que, tiene mi máquina, entonces, ya, ustedes, pueden ver, pueden juzgar, por sí mismos, ya, han visto, todas las pruebas, que hice, algunas, comparadas, pues, con otras, que, se han hecho, algunos otros, entusiastas, en internet, y, ustedes, ya, podrán juzgar, que, tanto, el racing, en el área productiva, puede, dar, y, comparado, con, lo que, Intel, puede dar, versus, la pasta, el billete, la plata, el dinero, que cuesta, ese procesador, bueno, como vimos, en, en las pruebas, ustedes pudieron apreciar, bueno, primero, está, el costo-beneficio, en realidad, el, el procesador, que supera, por poco, a, del, de la, de la gama, core i7, al racing, cuesta el doble, ya, y, ya vieron, cómo se comporta, en, en las pruebas, tanto, del, del cinebench, como, de, la renderización, en, el, en el blender, en la parte, pues, de la, de la renderización, de video, me sirve muchísimo, a mí, que estoy produciendo contenido, porque antes, me tenía que esperar, a veces, pues, para hacer un video, de 20, 30 minutos, tenía que esperarme, una hora, renderizando, y si el programa fallaba, entonces, era otra hora, y era algo, bastante, eh, difícil, cuando sucedían, estas cosas, y, eh, te digo, que, eh, con el racing, estoy sintiendo, ya, la velocidad, y, la capacidad, de hacer, muchas cosas, al mismo tiempo, entonces, eso lo pudimos ver, pues, puedo jugar, y pude jugar, crisis 3, mientras, estábamos renderizando, el video, y solo me demore, 20 minutos, renderizando el video, entonces, eso, me parece, a mí, extraordinario, y más, que he visto, este mismo tipo de pruebas, en Threadripper, Threadripper, es la versión, con esteroides, de, el, del racing, básicamente, es para competir, con el i9, y básicamente, son, dos, eh, racing 7, pegados, de hecho, el chip, es gigante, aquí, lo, pues, lo pueden ver, en, eh, una imagen, el, el, el chip, es gigante, y, eh, básicamente, lo que nos permite, es hacer muchas cosas, al mismo tiempo, eh, aunque, pues, ya es sabido, por las pruebas, y por los besmas, que, la velocidad multicore, el poder, eh, perdón, el poder monocore, o sea, el poder, monocore, single core, perdónenme, la, la, la burrada, el poder single core, eh, es más alto, en los procesadores intel, cuando nosotros queremos hacer muchas cosas, y, esto, en cuanto, costo beneficio, nos representa, que, vamos a tener procesadores, la mitad de, de, de precio, o menos de la mitad del precio, que, un procesador intel, pues, es bastante bueno, y si, estamos hablando, que para yo poder hacer, lo que hago, con, un Ryzen, me toca pagar, 500 dólares más, pues, esos 500 dólares más, los puedo invertir, en muchísimas cosas, dentro de una configuración de PC, como la refrigeración líquida, como, los estados sólidos, un muy buen estado sólido, eh, M2, eh, por ejemplo, un Samsung, Evo, no, 960 Pro, eh, de 500, eh, gigabyte, me podría estar costando eso, entonces, y, y, me, facilitaría la vida muchísimo, porque, cualquier copia, traslado de archivos grandes, dentro, de, ese, SSD, sería, prácticamente, inmediato, entonces, este tipo de cosas, eh, es, con lo que está compitiendo, eh, AMD, y además de eso, el Threadripper, está al mismo precio, el Threadripper, de 16 cores, 32 hilos, está al mismo precio, que, el, eh, Core i9, de, eh, 12, eh, núcleos, y, 24 hilos, y, eso es, pues, ya, ya sabrán, cómo son, los, los benchmark, los pueden, buscar ustedes mismos, en internet, eh, en cuanto a la comparación, de estos dos procesadores, y, su precio, de hecho, Intel tuvo que bajar, 200 dólares, al, eh, i9, eh, que tiene, 12 núcleos, y 24 hilos, para poder competir, con el Razen, entonces, ya, llegó, al final, de este review, de los 30 días, con el Razen 7, estoy muy contento, no me arrepiento, de haber comprado, el Razen, eh, hay que ver, ahora, a final, de, de año, ya, hay unas fechas, de salida, de, eh, la nueva tecnología, la octava generación, de, eh, de, la, de la arquitectura, Core, de, de, de Intel, y, eh, llamada, Coffee Lake, y, pues, nos prometen, eh, procesadores, Core i5, de 6 núcleos, procesadores, Core i7, de 6 núcleos, y 8 núcleos, bueno, una cosa loca, eh, también, incluso, con los, Core i3, los van a, potenciar muchísimo, y, como ya sabemos, eh, Intel, eh, tiene, pues, por haber estado, solo en el mercado, durante un tiempo, mientras, eh, se, hubo ese, ese, espacio de tiempo, entre los FX, y, los, la, la arquitectura, C, eh, se, se volvió, lento, y más bien, jugó con la estrategia, de, mantener, eh, su, su línea, de Core i3, y de Core i5, y de Pentium, eh, dormida, por decirlo así, y no hacer un avance real, y lo que, ha hecho, el famoso, o el ya, llamado, efecto Raizen, es, hacer, que Intel, eh, se ponga las pilas, actúe, y, adelante, el, la, la arquitectura, Coffee Lake, para finales de este año, y no, inicios del otro, como, de, venía siendo antes, sacando, un, eh, una mejora de la arquitectura, cada, cada año, entre comillas, porque los últimos dos años anteriores, básicamente, era un refrito de la anterior, entonces, eh, ustedes, ya verán, esta es mi experiencia propia, eh, no es, una configuración, Master Race, de hecho, acabo, de hablar con una persona, que me contactó, por, por el en vivo, que hicimos, con, con, y, con, que tenía algunos problemas, con el Turbo Boost, de, un, Cori 9, sobre, la mejor, board, que tiene, Gigabyte, el top de gama, de Gigabyte, tenía, un, Evo, eh, 960 Pro, de 500 Gigas, bueno, eso sí, es Master Race, eh, mi, mi configuración es, es, por encima, de lo promedio, es alta, pero, pues, más tirando, a media, la mejoraré, con el, con la, con la 1080 Ti, si, me alcanza el dinero, porque si no, me toca una, 1070, pero, la idea, como les decía a ustedes, no es gastar dinero, eh, sin pensar, sino, tener, una configuración, que me dure, cinco años, y cuando llegue, a los cinco años, yo pueda decir, mira, esta computadora, eh, sigue, haciendo, lo que hacía, hace cinco años, y, eh, todavía, no, no, ha quedado, en la obsolescencia, completa, es decir, que pueda tener, una buena, y, muy productiva, vejez, eh, pues, si la heredo, o si la, o si la vendo, o cualquier cosa, que pase con ella, de aquí a cinco años, se la deje a mi hijo, se la deje a mi esposa, bueno, lo que sea, tenga, una muy buena vejez, muy productiva, y, eh, que sea una configuración, de una PC, que tenga, una larga vida, eso es realmente, lo que, lo que pretendo, con esta configuración, entonces, no es más, espero, que les haya gustado, esta serie, de, de videos, recomiéndenla, por favor, yo sé que los videos, son un poquito largos, pero, eh, valen la pena, y, eh, si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, para que, esto valga la pena, para que yo pueda, seguirles haciendo, eh, videos, eh, denle like, y, compartan, compartanla, que así, es que, eh, llegan nuevos suscriptores, y, yo me animo más, a, hacerles, videos, a ustedes, eh, no se olviden, yo soy, EFOC desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, chao.